O pocas veces le hemos visto los juegos de Pokémon en Nintendo DS y es que hay un cambio en la pantalla inicial que eso casi nunca se ha visto, vamos a verlo Madre mía Willy y aquí tenemos Pokémon Negro Absoluto, muy pocas veces se ha hecho el cambio este, muy pero que muy pocas veces y el volumen está un poquito alto del juego del emulador, perdón Vale, pues esto es lo de siempre básicamente, nos dan la bienvenida al mundo los Pokémon, los gráficos y el tema ese siempre es igual, así que esto no cambia Los textos también, solo que hay, pues básicamente hay nuevos eventos, puedes capturar nuevos Pokémon y bueno, pues eso también le da como más valor al juego y lo hace más entretenido Así que, ¿quién sabe si no lo subiremos? ¿Quién sabe? Lo que pasa es que se hace bastante complicado así que hay que tener cuidado cuando, si no lo pasamos en Nuzlos o en Estartelos Pero hay que apoyar con un buen pedazo de like, si queréis que vuelva, no, que vuelva no, que empiece por alguna vez en la región de Teselia Vale, pues ahora sí que estamos en el mundo de los Pokémon Y bueno, Game Freak presenta Y vamos a ver si vamos bien porque en teoría está montado encima de Pokémon, ahí está, de Pokémon Negro 2, como pone, indica claramente Ahí está, lo tenemos, así que ya sabéis, si no entendéis bien el inglés para jugar a Pokémon Blaze Black 2 o Ball White 2 Pues esta es la mejor alternativa que tenéis ya que sí está en español Así que, bueno, ahí lo tenemos, este es el inicio como siempre, que siempre suelen ser iguales los inicios Y bueno, pues la verdad es que está bastante bien, vamos a pasarlo un poquito rápido ¿Dónde estás? Emulador, acelérate Vamos a acelerarnos porque esto es un poco pesado Como veis, siempre lo digo cuando traigo algún harrum de estos dos últimos juegos de Nintendo DS Los gráficos están exprimidos al máximo, como podemos comprobar Hacen casi el efecto 3D, o es que lo hacen básicamente Y la verdad es que están muy bien, ya incluso el tema altura, personaje y casa también está ya adaptado Como podemos comprobar Así que, bueno, es todo un avance bastante bueno Y bueno, pues aquí lo podemos comprobar Este, este dicen que fue uno de los De los mejores Pues continuaciones, por así decirlo De, de un juego Como, por ejemplo, ahora también va a ser Pokémon Trasol y Ultra Luna Pues dicen que Pokémon Blanco y Negro 2 Pues han sido uno de los mejores juegos Y la verdad es que llevan toda la ración No, ración, no, razón, perdón No sé cómo será el tema de Pokémon Blanco Pokémon Trasol y Ultra Luna No sé si será mejor, peor Pero en teoría va a durar más que Pokémon Sol y Luna Ya que han sacado una guía Esto es información exclusiva Siempre sacan una guía de cada juego Y la guía de Pokémon Sol y Luna lleva 360 hojas Y la guía de Pokémon Trasol y Luna lleva 480 Así que, eh, va a durar un poco más Como una cuarta parte más De lo que dura Pokémon Sol y Pokémon Luna Bueno, como podemos comprobar los gráficos Son muy buenos Muy buenos Y aquí vamos a pasearnos un poco Y bueno, pues podemos comprobar el tema de los edificios Que está bien ahí Un gimnasio, un centro Pokémon Y bueno, pues esta es la ciudad en la que empezamos O en el pueblo, mejor dicho En el que empezamos Y bueno, pues la verdad es que está muy bien Este juego Lo he empezado unas cuantas veces Pero no lo he terminado Y bueno, pues ya que estamos Lo vamos a traer en el canal Vamos a traer en serie Y no sé cuándo será Porque quiero subir todos los juegos de Pokémon Y ya me quedan unos cuantos Y bueno Vale Y mira, hemos ido sin querer A donde A donde no tenía pensado hoy Vale, pues nos dejamos con estas vistas Y bueno, pues ya os dejo a vosotros Que continuéis explorando Este grandísimo Hard Room De Pokémon Que es Pokémon Negro Absoluto Podéis pasaros por abajo también Por los enlaces Para visitar tanto el canal del autor Y también El Facebook De Pokémon Negro Absoluto Así que como siempre Podéis apoyar con un pedazo de like Si eres no me gusta Suscribirte Y un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!